Nada, pues voy a jugar un poquito de Terraria, sin más, no tiene ni trampa ni cartón esto. Iba a probar el Dofus, pero al final digo, eh, no me apetece grabar hoy. Ya no sé hacer cosas sin estar en directo, y no sé. Prefiero probarlo un poquito primero a ver si me gusta. Y nada, digo, vamos a empezar otra aventura en el Terraria. Voy a borrar esto porque al final no... No le voy a dar uso. Más que nada porque creo que me rayé mazo poniendo el modo experto ese raro. Así que voy a... La verdad es que el modelo del personaje siempre me ha dado igual, se afía, no sé, eh. Este, un VGP. Voy a poner que sea Nuzlocke, pero no voy a crearlo esta vez el mundo en experto. Voy a crear el mundo pequeño. Seguro que luego quiero crearlo, más grande, pero bueno. Sí, por Dios bendito. Aquí tienes para cromparte tus cremitas. ¿Cromparte? ¿Apúrida ahí? Yo no uso cremitas. ¿Qué coño? Ay. Así cuesta menos que crea el mundo. Bendofus puedes tener profesión superior de pescador. Pero eso es algo así como un MMO raro, ¿no? En plan, eh... Peleas como... Con cuadraditos y eso. No sé exactamente cómo va. Me había salido buena la espada, no huevos. ¡Oh! El pico me ha salido piadoso. Pues no está mal. ¡Ay! Sí, lo veré, Exxon. No sé si encenderé... ¿Queréis que ponga directo para ver el directo? Mandará la redundancia. ¡Eh, Sardillo! Fijaros, Sardillo y delante. ¡Ruenealo, Ardillo! Mierda, es tierra. Creo que puedo matarlo sin querer. ¡Ajá! Vale, voy a intentar no matarlo. Vale, ha sido él. Habéis visto que os ha acercado a la hacha y ha decidido morir. Queremos ver tu reacción súper ultraforzada como cualquier fuketuber. Yo puedo echarle un ojo, pero no sé muy bien de qué va a ir el rollo. No estoy muy metido en rumores e historias. Así que... ¡Oh! Otro ardillo. Ardillo, ten cuidado. Ten cuidado, no te acerques a la hacha, tío. Es hijo del nuevo Pokémon, sea lo suyo que hicieras el directo. ¡Ruenealo, ardillo! ¡Mierda, es tierra! No me cuesta nada. Es contenido de calidad, realmente. Grinoul, gracias por el Prime, amigo. Si queréis preguntar por el loke podéis preguntar, ¿vale? Aún no sé muy bien qué hacer, la verdad. Ha habido reacciones diversas al respecto. Pero bueno, mi idea con el Terraria es pasar el rato, sin más. ¡Oh, joder! ¿Os acordáis ayer cuando mataba un slime lo que me costaba matarlo? No sé, está en punto muerto el asunto. No ha ido como pensaba y no sé si voy a dejarlo... Oh, voy a intentar darle otra vuelta. En caso de dejarlo el viernes, habría uno nuevo. Sí, por Dios bendito. Guau, me he pensado mil veces hacer algo del roo, tío. Pero me faltaría algo. Joder, me ha salido un bioma de nieve justo al lado de casa. Bueno, al lado del spawn, más bien. Hostia, ¿cómo aguanto un dimo de nieve? Bastante. Hostia, en personajes mujeres. Eso tiene un timbre de voz peculiar para ser un hombre. Esto se me sube al verte verlo. Ah, me es la idea, sí. Estrapito, puede ser. ¿Dónde debería hacerme la casa? La última la hice al lado del océano. Podría hacerla en la nieve. Para variar un poco. Aunque no sé si es buena idea, porque los monstruos de la nieve... Ha matado el guía ardillo de un flechazo. Queriendo pegarle al limo, creo. No sé, ahora veremos. ¿Alguien sabe si puedo evitar morir de un... Un pedrazo de estos que caen en las cuevas? ¿De alguna forma? O si me cae una, me moriré y se morirá el personaje de sin más. No te preocupes, ahora replantaré los árboles. ¡Runea el ardillo, tierra! Una muere sin más, no se puede hacer nada. Eso es un problema para hacer un vlog en este juego. Hola, cabra. Con el nuevo curro no tengo casi tiempo para estar en el stream. Pero quiero dejarte un mensaje que nunca olvides. A ver. Tú creaste a la diosa y nunca desaparecerá. Es perturbador. Cuanto mínimo. ¡Oh, Dios, Pingu! Mira, ves. Es un gran anime este. Ha muerto, Pingu. A la mierda la infancia de muchos. No sé si es buena idea de hacer una casa en la nieve. Voy a probar por los loles porque, no sé, siempre hago la típica casa en el bioma neutro. Eh, Pingu, ¿cómo lava, tío? Yo lo voy a ir de pequeño. ¿Quién no ha visto a Pingu? Voy a pegar un bombazo. Podría hacerme una espada de madera, al menos, creo. Joder, tío. Parece que le ponga a tope que le pegue un limo de estos. Seguro que hay algún tipo de hentai de limos de estos. Oh, Dios, no, no, quiero saberlo. Que nadie me lo confirme, por favor. Soy más feliz sin saberlo. ¿Puedo usar? Joder, he gastado un montón. Quiero usar bloques de nieve. Va subiendo. ¡Lo dudo! Era más feliz, ¿vale? Pensando que la humanidad no había llegado a esos límites. No, perdonadme porque no haya visto a hentai de limos. Joder, me cago en la puta. Esto no me conocí. No, he dicho que no quiero saberlo. Dejarme. Debería haber plantado esto en otros lados, ya. ¿A quién le pasa por ti? ¡Que no! Dejarme, pa. ¿Cuánto nos hemos alejado de los caminos del señor? Si hay gente ahí de abejas de los cojones, más bien hay de slimes. Dios mío. Guay. ¿Cuál es la utilidad de eso? En mis tiempos el porno se veía en revistas y en fotografías. No sé por qué me han venido flashbacks de la serie esta, de la primera. Le dé cuenta a mí. No sé cuán seguro puede ser bajar por aquí. Pero si me salen los clavos. Tengo que ir pegando saltitos para no comer una piedra. Si me salen los clavos en un cofre aquí a esta profundidad hemos triunfado. Creo que hay agua, ¿eh? No vamos a bajar mucho más. Vamos a ir a caer importante. Vale, esto queda pendiente para explorar. Voy a subir. Es importante sobre todo para sobrevivir en este modo. Se supone que cuando palmamos desaparecemos. Que no... Que encontremos pronto maneras de hacernos el garfio este para colgarnos. O algo para hacer que no nos haga daño a las caídas. Porque en una mala hostia nos podemos ir a la mierda. ¿Qué más habrá aquí? De verdad sería bastante techo encontrar desierto. Porque el cactus es bastante bueno en principio. Ahora es el Minecraft. Nunca me ha gustado mucho. Siempre he sido más fan del Terraria que del Minecraft. La verdad. No, al final me he rehilado y me he creado una partida sin el experto. ¿Por qué no...? He ido a una mesa de estas. Para poder hacer unas pagadas. Porque no me veía sobreviviendo. Ya tuve problemas con los zombies. No me veo matando al Wall of Flesh con eso, por ejemplo. Voy a seguir con la deforestación. Podría hacerme un iglú, tío. En vez de gastar siempre madera. Es que siempre termino usando madera. Ahora la primera noche usaré madera, pero luego... Podríamos hacernos un iglú de puta madre aquí. Que hay hielo aquí para... Vamos. Para llenar una carreta. ¿A qué hora es mañana el directo? ¿A las 3 en España puede ser? ¿Cómo es el Terraria Locke? Ah. Si mueres... Mueres. Es la única peculiaridad que tiene. Ah, si mueres es para siempre. Igual que en el Raft. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como en la puta, tío! El ruido que hace el personaje. Este no es mal sitio. Van a hacer un iglú. Podría que la espada de madera de nieve mete más. ¡Ah! Ahora miraré eso. La verdad es que nunca me había parado a pensar si diferentes tipos de... madera cambiaba también el equipo que te hacías. le ponen los rindos. ¡Joder! ¿De qué la hago? ¿De hielo de este que resbale o de nieve sin más? Debería ser de hielo, ¿verdad? Esto de aquí solo es hielo que resbala. Tiene que buscar hielo. Es que tal modo experto, sí. Alamoren los bichos más o menos. De forma pasable. Debería ir pensando en hacerme una chabola. Sí, la voy a hacer aquí. Madre mía, a tope. ¿Prohras Hytale? ¿Qué es eso? Sí, hay un boss abeja. Gracias por recordármelo, chicos. Voy a hacerme una mini casa de mierda, ¿vale? No va a ser definitiva. Oh Dios, vienen los zombies con albornoz maravilloso. ¡Ah! Tengo un cubo. ¿Ahora qué podéis hacer contra mi cubo? ¿Por qué no juegas Dark Souls? No sé, he estado pensando en jugar al uno, quizás. Lo hemos trallado tanto que no se me hubiera que jugar en el Dark Souls. Hytale es Minecraft más Dark Souls. ¿Qué? No sé qué es eso, tío. No, no sé absolutamente nada. No sé si es súper famoso y yo vivo en mi tupper. Pero no tengo ni idea, es la primera vez que lo escucho. Arco de marea boreal. Espada de marea boreal. Sí, sí que es verdad, hace uno más de daño. Ha salido normal, pero... Entiendo que el equipo de madera también es diferente. Sí, tiene cuernos. Aunque creo que es lo mismo, da la misma defensa. Es de tonos diferentes. Hostia, esto no lo sabía yo. Está guapo, en verdad. Habrán una caña de pescar de este tipo de madera. No, parece que no llegamos a tanto. Va a salir nuevo. Bueno, igualmente sale Sekiro este... este mes, ¿no? Bueno, en marzo. No. No. Así que la modula se mueva. Tengo mucha mola. Falta una puerta. ¿No has jugado el Model Asos 1? ¿El Daughter of Us ese? Voy a probarlo si queréis, pero creo que no va con el Remastered, ¿eh? Voy a acabar un poco. Luego recogeré todo esto y maravilloso. Voy a aprovechar y pillo nieve. No sé si se puede crear el hielo de forma artificial a partir de la nieve. Supongo que sí. Voy a hacer bolas de nieve. Luego le pregunto al guía que me... ¿Se puede hacer 500 bloques? ¿En serio? Es muchísimo. ¿Es muchísimo? Siempre me pasa esto. ¿Qué tengo para la suya? Es un coñazo si no tienes esto hecho. ¿Qué tengo para la suya? ¿Qué tengo para la suya? Cuando baje del todo no importa. Aunque no sé qué espero encontrar aquí realmente. En el cielo no tiene que haber minerales, ¿no? ¿No muchos? No sé si es buena idea esto. Pero si no es mi primera serie de Terraria, de hecho. ¿Por qué estamos hablando de los juegos de Sao? Creo que esa pregunta no está bien formulada. Es que el control no me acaba de gustar, tío. A veces se me da para los lados. Hace dos espacios. Es más rápido, pero... Oh, mira, esto es hielo. Ah, mira, sí que hay minerales. Pensaba que no brilla. ¿Por qué no me caiga un zombie desde arriba? Puedo ocurrir de noche. Me gusta este simulador de viajar al centro de la tierra. No sé hasta dónde rendirá un mundo pequeño realmente. Abajo hay una cosa de esas para craftear movilas. Hay crafteado más cosas para invocar bosses, creo. La casa PM. Ah, la quería hacer de hielo. Por cambiar un poco. No sé si también es suficiente, pero... La armadura de humorista. No sé en qué consiste, pero no. No están mis planes. ¿Qué debería hacerse de día en breve? De eso tengo pensado hacer la casa aquí igualmente. Bueno, la puedo hacer. Pero no de madera. Para mi idea. Imagino que se podrá hacer bloque de hielo. O sea, esto es... bloque, me refiero. Ladrillo de hielo. Creo que miran a ver cómo va el asunto. Pero no sería regular. Ah, de momento no sé qué jugar, así que supongo que sí. O hasta que palmemos, no sé. Aquí, puto. Sube. Tío, el ojo este va a subir. Me he pegado críticos y todo lo que es esto. ¡Uh! Vale, creo que voy a ir subiendo. Por si las moscas... Sí, por Dios bendito. Viva Españita y los ladrillos de hielo. Ah, ah, ah. Gracias, exxon. El grosón. El grosende. Qué buen la puta que nombres os ponéis. Gracias, compañero, por los 100 meses. Yo iría al desierto y maría armadura y herramientas de cactus. Ya, pero se ha hecho de noche, por eso he parado. Más que nada, ahora se va a hacer de día. ¿Por dónde va la luna? Creo que está ya por ahí. No tienen tanta vida los luchos estos. Sí, se van ya, creo. Ala, vamos a recoger. Bueno, voy a dejar esto así. Pues en algún momento quiero volver. O quiero quedarme para tunear esto. Vamos a ver qué más hay por ahí. Vamos a ver el capítulo de cojo el viernes pasado. Ah, prefiero no hablar de animes actuales. Qué hielo van a recoger. Yo tengo bastante madera, creo. ¡Ruenea el ardillo! Mierda, espierta. ¡Ah! ¡Ah, Iker! ¡Gracias por el frame, amigo! El bloc para cambiar de aires. ¡Oh, wow! Eso ha sido buena. ¡Ah! ¿Algún cofre por aquí? Estamos encontrando cero cofres, ¿eh? Somos bastante desgraciados. Bueno, mal por la superficie en general suele haber cofres o cosas dentro. Por esto solo estamos encontrando desgracia. Lo demás es que no estoy encontrando nada en la superficie igualmente. ¿Cómo baja el bicho si me tire? ¿Por qué no para poner las rectas? ¡Me cago en la puta! ¡Oh, Dios! ¡Es un pato! ¿Pato en el hielo? No entiendo a nada. Pudo que esté el hielo ya aquí. ¿Cómo pensáis que moriré? ¿De un trampazo? ¿Me quedaré estuqueado en algún sitio? Se abren las apuestas. La clásica piedra. Hostia, esto es... ¡Oh, olvídate! Espera, solo es un trocito, ¿no? Olvídate. No, no, no son ningún trocito. Me voy de aquí. Aquí sí que me muero. Cabra, pesca en el océano. Te puedes sacar el mejor pico pre-hardmode, una sierra y una lanza bastante buena. Sí, lo hicimos en el todo por la pesca. Gracias, Hator, por la donación. La cosa es que... Hacia la derecha ya no puedo ir porque ahí hay corrupción. Así que sí. Que si hay corrupción hacia la izquierda también, no llegaré al océano. Igualmente. Pero sí, pescar entraba dentro de mis planes. Bueno, opciones para la casa. Podemos ponerla aquí en el hielo por los lones. ¿Qué tan lejos has llegado el enterráneo? Me lo pasé todo, pero hace un montón de años. Ahora han sacado cosas nuevas, seguro. La última vez hicimos la casa en el océano, creo. El de la pesca, tal vez está la corrupción corriendo para llegar a la playa. Cierto es, aunque creo que no está más nuzlo que eso. Y más que corriendo, fui haciendo el topo, creo. Creo recordar que fuimos haciendo el pussy, haciendo un túnel y demás. ¿Qué pasa eso? Puedo formar el Slave, hace un arco y hace fetas de fuego con los que pasas a producir el carmesí. ¿Tanto meten? Me voy a blandar esto, ya que estoy aquí. Hemos deforestado toda esta mierda. Esto es bioma normal, de hecho. ¡Eh! No he bajado por ahí. Lo teníamos al lado. ¿Y alguien con sus mierdas? Sí, por Dios bendito. Hola, cabra. ¿Qué tal todo hacía mucho que no me pasaba? ¿Quién o me? Bien, vamos tirando. Poco a poco. Gracias, Ledo, por el resup. Pues nada, aquí... Intentando sobrevivir. Busca la espada. Ah, cierto, me acuerdo que en una partida encontré como una espada en el suelo. Puedo hacerme también una casa de hielo en un bioma normal, en plan hipster. Dios, es agua. El agua es bien siempre. Sí, la última casa que hicimos fue en el océano, pero... Por cambiar un poco y eso. Hostia, desierto. Esto es interesante. Si hay cactus... Es un wing. ¿What? Joder, encima tormenta de arena, macho. A ver, quiero pasar, pero... A ver, hay... Desierto a veces, pero sin tormenta. No sé si yo sería... Pasar sin tormenta. ¿Has pasado ya? No. Quiero coger el cactus ese de ahí. Creo que voy a salirme. Voy a crear otro mapa... Mediano. Porque me da la sensación de que ya lo hemos visto casi todo. Y que apenas hemos... Hemos visto todo esto y no ha habido ningún cofre en la superficie, tío. Recordaba mejor los mapas pequeños. Voy a hacerlo. Sé que no es lo normal, pero es que ni siquiera he encontrado algún sitio que me guste para hacer la casa. Cerraría uno que habrá cero. What? Ah, este fue el último que hice de extremo. Dos horas. ¿Qué? Vale, era un mediano. Ya estás marcándote un rush realizado por día cada cinco veces seguidas. Hombre, al menos me quedo mis cosas. Lo que no me quedo es la zona. Es que grande, te tardas mucho en bajar para abajo. No, no me he muerto. No voy a jugar en experto. El otro día nos dimos cuenta que para matar a un zombie tenías que hacer un doctorado. A ver si encuentro un sitio que me guste. Por cierto, salió caja nueva en el Duel Links, ¿no? Ahí le ha echado un ojo. Por curiosidad. No. A ver qué tal has vivido esto. A ver qué tenemos por ahí. Si encuentro un sitio bueno para hacerme esto. O cofres en la superficie, tío. Es que no ver cofres en la superficie me choca demasiado. Aquí el spawn da un poco igual. Mira, esto es... Voy a decir selva, pero no, ¿verdad? Es un árbol de estos gordos que se crea por ahí. Aquí ya encontraremos cofres por cojones. Hemos encontrado más que en el otro, guacho. Palita de hoja, consume madera, coloca hojas. Palita de madera viviente, consume madera, coloca madera viviente. Obsteno. Capillo, flechas... La verdad es que así una castaña, pero bueno. Me llevo las sillas y las mesas. ¿Liva en el árbol? No, no es mi estilo, la verdad. Algo limitadete. Llevame loco ¿Veis? Dos cofres ya ¡Oh Dios, el boomerang! ¡Ay, God! ¿Pero qué es esto? ¡Qué forma de distancia! ¡Plomo! ¡Joder, cuánto baja esto! Hay agua y todo Bueno, ya, ya, ya Es suficiente, creo yo ¡Eh, esto! No había visto ¡Eh, mirad al aquí los lados! ¡Eh, técnicamente es un bloque esto también! Pues creo que hay minerales mezclados Aquí ahora mismo Del otro mundo ¡Sí, lo resuminé! Me da pereza el control, tío No sé Lo he intentado repetidas ocasiones De nada Un super arbolato Podría montar agua, ¿no? Estos juegos para mí son super adictivos En general los survival Si están bien hechos Son adictivos Esto es crimson Y esto es malo Vamos para el control Creo que viene uno de esos meles Que son super lentos Se vendáis tú No sé ni de qué va El peinepincho ¡Qué buenos tiempos! No lo habéis visto Pero me acabo de echar Medio vaso de agua por encima Zombies Zombies No estoy decidiendo donde poner la casa Pero me estoy inflando a coger mierdas No me decido ¿Es un mundo para jugar con subs? Pues este juego está limitado a cuatro personas ¿No? Por server O lo cambiaron O vivo en el pasado Vives en el pasado Eso suena Oh, desierto Vale, a ver Hay que ir con ojo Porque había bichos jodidos aquí De hecho los limos Tienen más vida Pero si puedo coger Cactus Está de puta madre Al menos la espada Fue muy importante Hacerse la espada De De cactus Y el equipo Para el early No sé cuántos matían falta Pero El gusano El gusano ese No es buena idea Creo que podía plantar el cactus Con tierra ¿Verdad? Me suena O sea, con arena Perdón Un poco Siempre podemos reproducir Lola mala Me dejé la mesa De trabajo Ahí en serio Ah, mira eso Ah, es nueve daño No es tanto Como pensaba Ya es menos O sea, ya es más que antes Ya es menos O sea, ya es más que antes Ya es menos Sí, me llevará arena Y plantaré Cactus Ya no me quedaré sin Creo que podrían salir cosas Creo que podrían salir cosas De ahí dentro Pero voy a llevar todo el que pueda Obviamente No sé qué me hacía ese ruido No sé qué me hacía ese ruido O hacerme un iglú en un desierto También puede quedar bien No puede salir mal Hostia Y eso La entrada de la Dungeon Estará por aquí De tierra ya Un gusano Sirve para pescar Muy curiosidad Ah, hemos desierto Me estoy inflando a cactus Hostia, selva, loco Esto sí que es una flipada Sí, Dios bendito Hey, hola, ¿qué tal? Is this a 0 escape Saga reference En el J-Stars de As-4 Estas una y As-Tzayinat Maravilloso Gracias Darkali por el razón Entre selva Y desierto Aquí será Como el señor de los anillos Vamos a matar unos Con los dos No puedo medio montar bien Qué buen bunker Ya ves A mí le doy a los murciélagos Joder, cuánto bicho, tío Me hago un iglú Entre un desierto Y una Y una selva Lo veo De qué debería hacer el suelo A ver, ¿qué voy a poner en una mesa de estos? 17 meses ya Echo de menos las yo-yo References constantes Y la pesca más salvaje del planeta Oye, un juego de pesca Sí que me apetece La verdad Va a encontrar uno bueno No le diría que era un juego de pesca El battle royal de pesca Lo vi y es horrible, tío Voy a abrir otro agujero Aquí les puedo Por los dos lados Es horrible el juego No os engañéis El momento del juego de pesca Que más me ha gustado Ha sido el fishing planet Sí, existe un battle royal de pesca Pero es horrible Joder, cocina Joder, cocina Realmente el bioma menos recomendable Para jugar en luz Lo que es la selva Estoy aquí entre medias Bueno, juegas roya que te gusta Es que este roo es mucho de apk para crear Ahora sé decirlo Me estoy poniendo las botas aquí Matando zombies No es mejor No es más profit que ahora Estaba de si me daban un Un shackle Estos que dan a veces los zombies Que te aumentan el daño Es un trinket Que para empezar no está mal Estoy farmeando free también dinero ¿Qué requiere es esta? La octava generación El juego que me quiero terminar Es el goditer, tío A mi bola al menos Esa clase me leotará ranger en algún momento Creo que al final lo que más renta en este juego Es hacerte ranger Podría hacerme mago Siempre juego ranger, creo Hoy no es mañana que anuncian cosas de poquete Estaría guapísimo Que hicieran un juego de citas De pokémon O alguna mierda así Y dejaran a los fans Con dos palmos De morir Pero luego en los bosses Terminas pegando a ranger Casi siempre No te vas a acercar Al wall of flesh A pegarme con la espada ¿Sabes? Por ejemplo No me han dado ninguna Del shaker ¿Verdad? No 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 sé Nunca me he hecho un mago Por favor Mira No más que nada EHH No entiendo porque me da ahora la opción de compartir pero ahí va mi mensaje Buen mensaje amigo ¿Esperas algo específico del nuevo Pokémon? Que aprovechen la Switch Es lo único que pido Y que se puedan omitir Cinemáticas O menos texto Va que ya es casi de día Me cago en 10 Y una shaker Alucina Es consciente de que existen granadas de abejas No No lo sabía De verdad te esperabas que hubiesen vídeos de cabras volando Ostras Las pirañas Pueden dar el El hook No ha sido el caso O sea los limos de la selva son Bastante más duros Ten cuidado Me queda bocadilla Acabaré en el océano Y lo sabéis todos ¿Verdad? O sea Tiene pinta El asunto Oye Porque el limo puede ir por encima del agua Y yo no Esto no es muy recomendable Lo que me quita un murciélago Mejor voy a pasar De meterme en el subsuelo de la selva Que va a ser una locura Cuando empiecen a salir Las plantas estas Que pegan un huevo y medio Creo que estoy valiendo ya el océano Creo que estoy valiendo ya el océano Oh Cosas Un cofre a la izquierda Madre mía Movimiento de la velocidad de movimiento Y uno de defensa Pociones curativas Que siempre están bien Oye Había una manera De tomarte pociones Con una tecla ¿Verdad chicos? Los más procesos de internaria Que me instruyen Con el control ¿Verdad? La H Vale Oh Córdoba Sí La verdad es que la H Es una tecla de mierda Quizás la cambie Ah Esto es muy mala idea Lo que estoy haciendo Es una colmena Está muy bueno No fumo Prefiero seguir así El bioma de la selva En underground Es de los más duros Y te es un arma a rango Sí o sí No sé que esté bien dotada No Carme Sí Puedo probar Pasar haciendo El top Oh Dios Tiene 40 Vamos a probar Hacernos un arco Hay arco de cactus El arco de madera boreal Es el mejor Me puedo hacer Creo Me puedo hacer una Puedo fundir el metal Realmente Vamos por aquí Plomo Estaño La marea boreal Marea La madera boreal No está mal Se hace daño Esto es 6 Más 7 Bien Se mata bien No está mal Todo Debería ponerme a mano Lo que es Estoy usando madera Como si esto fuera No sé Porque se ha dado un pato Porque hay un pato En carmesí Yo me lo expliqué Ser pato feliz Hombre Yo no lo veo muy corrompido Yo lo veo bastante entero Un cofre de agua No comprendo La naturaleza de eso Ese era el pato Hay bichos ahí abajo Creo que no llegan A esta altura Quiero bajar A por ese cofre El pato Que se ha metido ahí dentro Ese cofre se tiene que coger Muchísimo Eso Me muero Quiero hacer operación Rescate de cofre Que a vosotros Te cuido Hostia Un limo rosa De estos Que tienen un huevo de vida Sí, sí Voy a ir bajando No preocuparse Tengo pensado Que la de estos Era mío Tengo que ir a los putos cabezones se podrían quitar de ahí esta estrategia perfecta es que si me muero no vuelvo a salir tío piensa no defensa propia no sé meterlo un hueco por debajo nada de eso se ha rebotado lo podré ahogar voy a coger desde aquí el cofre ya o aletas ahora no esto es para volver a bueno me estoy ahogando loco casi me ahogo me voy a coger el cofre a picarlo no pasa nada a la ardillo mierda es tierra ay hilos gracias por el premio cuánto tiempo aún sigues viendo a mati o que con el chifre crey ya puedes coger los objetos si podria haberle dado a coger todo se ha llenado esto de bichos voy a intentar confiar para la mínima hago el tóxico protección y ya está esto ya es es arena carmesí esto es es desierto carmesí no lo había visto nunca por aquí no pasáis putos os quedáis aquí vale aquí hay desierto normal vale hemos ganado amigos he conseguido pasar no sé para qué quiero más cactus si ya voy full cactus pero bueno voy a hacerme un pico de cactus aunque tampoco igual bueno acabo el sufrimiento de aquí a un minuto en todo esto ya lo que aguanta el cabrón este pico de cactus solo tiene más alcance la verdad es que no sabía muy bien la diferencia es normal solo clasificar los picos por el daño y te guías más o menos sobre lo que pica o lo que no pica vamos a acabar en el océano lo sabéis no y a esta distancia debería haber salido ya la mazmorra la mazmorra está de izquierda una lanza no soy muy fan de las lanzas la verdad empiezo a acumular mierda gradient un minuto oh είναι Nunca se ha venido jugar al Terraria Si es bastante simple Siempre suele estar a 1 o 2 euros El juego en rebajas La causa más probable De mi muerte en un Nudlock De este rollo Es que me caiga un pedrolo De estos encima Que están puestos a mala hostia Nadie está yo ahí Dinamita ¿Había entrapas de dinamita? Eso no me acordaba Debería estar gastando Que es más que madera Para subir Pero no tengo otros También puedo morir por caída El pedrolo es lo más probable Va tocando ir Haciéndome un bunker A pasar la noche Más desierto, tío Creo que es el mapa Con más desierto que he visto Guay, el tormento encima Me quedo aquí Nada, sé cómo va la matmorra No voy a entrar Si no matas al esqueletro Te sale un bicho que te mata No sé muy bien cómo va la tormenta de arena La verdad No, es mundo mediano Si pones pared La tormenta no afecta tu velocidad Pero si viene delante a atrás Estamos llegando ya No sé, no queda esto de aquí Podría acabar por los loles No voy a entrarle nada Cuando critiques a las feministas Los milenios Los milenios Al menos ya hemos encontrado más cosas Que en el otro partido Es que ni me he parado A hacerme un horno Realmente Creo que hay hostia un padre aquí Ahora no es tan grande la hostia Esto es lo que me raya de este juego Cuando te empiezas a llenar de mierda Es como la otra Es como la otra Y se acabó Y se acabó Y no hay más No, probé el Starbound una vez Cuando estaba muy en Early Access Y no me gustó mucho La verdad Si hay un montón de juegos de supervivencia Que no he probado El otro día estuve dando vueltas por Steam A ver si encontraba algún juego parecido al Spiral Knights Por ejemplo Pero no hay ni nada parecido Y llevan sin sacar contenido En el Spiral Knights Desde ni se sabe cuándo Por desgracia Mi chabolo Mi chabolo Quiero llegar al océano Y hacerme un iglú En el agua Y bueno Una casa acuática Vaciar el océano Starbound salió ya de la beta Tiene historias cinemáticas Y cosas de esas Vaciar el océano Implica el uso de arena Puedo usar un cubo muchas veces Creo que ya está haciendo el día Oh Dios Una estrella del Super Mario Si la cojo Maré Invencible Si al final Decido parar el loke Este viernes Tendremos loke nuevo Seguramente enganche a un fanbase Últimamente Los loke de bandos No salen como me espero Si quiero mandar una foto De mi casa de Terraria Y en qué canal de disco Podría hacerlo En el general O me lo mandas por Twitter El loke de Hype What Ah, mierda Creo que me lo han ido Joder Sí que he tomado Ventagón Esto es dura para siempre O no ¿Cómo va el rollo? Ahora La aventura Que no se diga Que no le echo pelotas ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso? No sabía que había plantas rodantes Esa era la primera vez que las veía Quería llegar aquí Y hacerme una chabola Aquí estaba el océano Ya ¿Viste ser más pussy? ¡Ah! Esa Vaya al lado Te da la primera vez que venía eso Lo aparecen en las tormentas de arena Ah, pues Ahora ha sido eso Pues Bueno Pues Ha sido divertido Amigos Por lo menos Que pescado Que pescado Dios Ah Bueno Pues Ha sido divertido Imagino ¿Queréis que pruebe el dofus o qué? No ¿Queréis que pruebe el dofus o qué? No